¿Qué es la situación de la calle? ¿Su nombre, ingeniero? Mi nombre es Junior Hidalgo, director comercial de Alto de Bávaro L.E. Enterprise. ¿Veo que estás reparando la calle? Bueno, nosotros lo hemos reparado varias veces. Lo único que no hemos tenido es ayuda del ayuntamiento. No tenemos ayuda. Cada vez que hay que cooperar para algo, si lo solicitamos nunca nos ayuda. Desde la vez pasada, nosotros aportamos todo el material y le solicitamos un greda al ayuntamiento para regar el material. No lo regamos y la junta de vecinos se movilizó y trajo amable con un greda. Y luego lo que conseguimos fue enemigos en el cabildo porque se pusieron guapos porque no lo buscaron a ellos. Pero es que no hemos cansado de rogarles y nunca nos ayudan. Esto es una parte totalmente olvidada del sector de Friusa. Bueno, yo acababa de decir que aquí hay que planificar todo esto. No dejárselo a los empresarios que lo están haciendo muy bien planificando todo. Pero hay que ver muchas cosas en conjunto, un plan integral. Entonces, en ese sentido, quiero saber precisamente si las autoridades han venido, incluso los regidores, planeamiento de Verón y de Higüey, para saber qué será esto dentro de 10 años. No, ellos están aquí siempre a cobrar los arbitrios cuando se está construyendo o detrás de los votos. Pero fuera de ahí no vienen nunca. No tienen nada más que buscar. Ok. El proyecto suyo, ¿qué expansión tiene? Tiene unos 100.000 metros, más o menos. Sí. Estamos pensando ya en otra escuela aquí en Los Altos y en otras obras, como un centro de reuniones y todo eso, y un parque. ¿Han dejado ustedes alguna área verde para esta persona? Nosotros nos tocaba dejar unos 6.800 metros. Pero Manolito nos solicitó a nosotros, el síndico, que para dar, para que el terreno diera para lo que ellos querían hacer, no sé si un play se comentó en ese momento, se necesitaban 8.000 metros y nosotros en ese momento, pues, fuimos desprendidos y donamos los 8.000 metros. El grupo García Hinoa donó los 8.000 metros y el señor Steven García. O sea, no lo donó, por ley le tocaban, por ley le tocaban 6.800 metros, pero faltaban 2.200 metros y el señor Steven se desprendió de ellos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿está ingeniero, verdad? No, yo soy maestro constructor y director comercial. Director comercial. Entonces, si usted está en la disposición de reunirse, que se haga una convocatoria para planificar muchas cosas, irse a la diplomacia, a ver si podemos lograr aquí la energía eléctrica para todos, las áreas verdes para todos. Aquí el ayuntamiento tiene todas las áreas verdes. De hecho, hay otro solar ahí de 3.800 metros, que es la del ayuntamiento. Yo nunca he venido a identificarlo. Nosotros siempre hemos estado en la disponibilidad de entregarle a ellos formalmente ya esa parte, pero ellos se han acercado, pero nunca vamos al terreno y se hacen la entrega formal porque vienen un día y luego se desaparecen. Bien, pues le prometo darle seguimiento a esto. Darle seguimiento. Nosotros nos gustaría de verdad trabajar de la mano con el ayuntamiento para que esta área se crezca y se desarrolle y que contemos nosotros, el ayuntamiento sabe que puede contar enteramente con nosotros. Siempre estamos a la disposición y nosotros quisiéramos contar con ellos también. Esta es una carretera troncal que se necesita de la participación del gobierno central porque esta es la carretera que sale de Vallejina, ¿verdad? Y el próximo viene un aeropuerto. Es probable que ellos estén planificando hacer una gran carretera por aquí y que ustedes sigan integrados con un plan integral de desarrollo colectivo, ¿bien? Es la percepción que tengo. Estamos en eso, sí escuché un comentario de que probablemente iba a haber un aeropuerto por aquí cercano, pero no tengo esa información acabada. Pero nos gustaría, claro que sí, porque seríamos beneficiados. Eso significa que tendríamos un desarrollo más rápido y que esta área pueda crecer. Pero nos gustaría que de verdad, en lo personal, Manolito, que es mi hermano y mi amigo. Y hombre de mucho trabajo. Y hombre de mucho trabajo. Juanel Encarnación, que es mi hermano, mi amigo. Que yo voté por Juanel. En lo personal yo voté por Juanel, no por la política, sino por la política que tengo conmigo. Me sentía comprometido que nos ayuden un poco, que nos ayuden, que nosotros estamos a la disposición de trabajar. Pero estamos en trabajo. Por último, la energía eléctrica. ¿Ustedes tienen la...? Nosotros tenemos la energía eléctrica. Sí la tenemos. Tuvimos que hacer un acuerdo con CEPEN para que nos pusieran la energía eléctrica y un acuerdo de pago. Y estamos cumpliendo con el acuerdo que se hizo y ellos nos pusieron la electricidad. Aproveche ahí de parte de nuestro programa, te hará conocer su proyecto. Bueno, yo soy director comercial de lotificación Doña Dulce y Altos de Bávaro. El que quiera adquirir un solar a buen precio y con un bajo inicial que se haga llegar hacia nosotros, estamos frente a la gallera del hoyo de Friusa. Muchas gracias. Muy gracias a mucho y que Dios me lo bendiga a todos.